El Ayuntamiento de Montilla ha firmado esta semana el Acta de Escrituras para la Adquisición de los Terrenos del Edificio del Parador. De esta manera, el inmueble, que presenta un avanzado estado de deterioro, pasa a formar parte del Catálogo de Edificios Históricos de Titularidad Municipal. Es un proceso que se ha venido dilatando en el tiempo y que se ha concretado mediante un acuerdo de permuta. Los propietarios recibirán unos terrenos de uso residencial que serán propiedad del Ayuntamiento una vez que se desarrolle uno de los sectores que prevé el PEGOU en el entorno de la Huerta del Madroño. Un edificio que su valoración se ha estimado en torno a los 301.000 euros y que el abono de esta cantidad no ha sido en metálico, ha sido por medio de una permuta de unos suelos que el Ayuntamiento ha adquirido en el plan parcial PPR2, unos terrenos que son el 10% de sesión de los aprovechamientos lucrativos de ese sector. Por tanto, en este caso el Ayuntamiento no ha tenido que desembolsarse de ese dinero. Con la adquisición del Parador, el Ayuntamiento completa un largo proceso en el que el edificio se ha ido deteriorando sin ningún tipo de mantenimiento y poniendo en riesgo la integridad estructural del inmueble. Desde el año 2015 se viene instando a la propiedad a intervenir sobre el edificio para demoler o restaurar el inmueble ante el riesgo de derrumbe. Con el acuerdo firmado esta semana se pone fin a esta situación abriendo un nuevo proyecto en el que el Ayuntamiento tendrá que actuar para consolidar la estructura antes de dar un uso definitivo al Parador. Yo entiendo que el uso tiene que ser un uso muy vinculado a todo lo que es la cultura y el sector vitivinícola. Yo creo que eso está por decidir. Puede haber algunos planteamientos previos, pero yo creo que lo importante ahora mismo es comenzar y dar los primeros pasos y ya veremos y estudiaremos el conjunto de la Corporación Municipal cuál es el destino más apropiado y el que más incidencia teca en el desarrollo económico y en la generación de empleo de nuestro municipio. Los grupos de la oposición respaldan la operación llevada a cabo por el Ayuntamiento destacando que con la adquisición del Parador y la intervención prevista a medio plazo se garantiza la continuidad de un edificio histórico ubicado justo en la entrada del municipio. Una vez más desde lo público se ve que es desde donde se pueden garantizar temas como el patrimonio, la cultura y demás. Yo creo que hoy es motivo de que celebremos todos que hemos puesto nuestro granito de arena para que parte de la historia reciente, es verdad que el valor arquitectónico es relativo, entre comillas, porque es un edificio que tiene algo más de 100 años, pero que sí deja ver parte de la historia de Montilla y es muy importante que se conserve. Sobre todo esa defensa de la cultura y del patrimonio de Montilla, como bien han dicho tanto el alcalde como el portavoz de Izquierda Unida, pues que no se pierda una de las señas recientes de Montilla, de cultura, relacionada también con nuestro sector vinícola y bueno, estaremos ahí en esta y en otras causas que sean para no perder nuestro patrimonio. El parador fue construido a mediados del siglo XIX por Francisco Solano Riobó y Mena. En el año 1877 la vivienda ya se conocía como parador de la Concepción, siendo un punto crucial de los caminos andaluces de la época como escala de diligencias de viaje entre Sevilla, Córdoba y Málaga. Posteriormente su uso ha estado relacionado con la elaboración de vinos y más recientemente como lugar de ocio estival para la población. Con su adquisición el ayuntamiento inicia su recuperación arquitectónica. De hecho, ya se está redactando un proyecto para evitar primero que el deterioro del inmueble siga avanzando, pero también para consolidarlo con vistas a su puesta en uso.